Hola viajeras y viajeros sean bienvenidos de vuelta al canal Y bueno ya habíamos hablado un poco de que los videos promocionales de Jade habían tardado más de lo normal en llegar Pero al final si salieron y justo son los dos que actualmente son como lo mínimo Todavía los personajes de la 1.0 a 1.6 apenas y tenían un video promocional Pero a partir de colon y penal ya la mayoría está trayendo dos y no es que hasta tres Pero parece que Jade va a ser de los que se quedan en dos Que es su video promocional y el que se conoce como demo de personaje creo Bueno vamos a verlo dura dos minutitos a ver que nos cuentan más de ella Y comienza Oh no sabía que los sudados pueden sudar Donde hay deseo hay oportunidad Uh castigo o premio Pero un deseo también puede traer la muerte Mi lady Oh no había visto Su bastón Está padre ¿Dónde están? Es hora de la elección Queremos que pude sus habilidades Me gusta bastante la serpiente que utiliza Y aquí está en modo interrogatorio Me quedaré con tu deseo ¿Qué clase de Rumpelstynski desea? Oh una espía Así que está buscando un espía Me gusta esa forma de decir no son suficientes contra mí Hay cantidad pero no calidad Uh no Miren Bueno yo creo que es un gran video para un personaje que Se basa en atacar a muchísimos enemigos Y eso ¿Qué clase de fatality al corazón puede hacer? Oh ¿Vieron ese guiño? Fue muy rápido Pero como tenía Atado a uno con la serpiente Cuando un deseo se cumple Surgen muchos más Lástima que la farsa haya terminado Oh Este era el que trae el El logo de Honka Este Perteneciente al personaje Me gusta eh Con la ki con la serpiente Creo que mi favorito sigue siendo el de Farfly Pero no se queda atrás eh No se queda atrás Todavía no termino la misión Así que no puedo espolearme de momento todo El personaje claramente es una Una waifu de las altotas Aquí este momento fue muy Muy sparkle Aquí vean como ató al corazón Que bueno supongo que referencia Que ella es uno de los corazones de piedra Supongo Pero aparte por aquí Vi algo más Más creepy creo A ver si lo vuelvo a ver Le acaba de hacer una crucifixión Ay aparte miren aquí Está como un cartel ¿No? Pues aquí ya está casado O más que cartel sería Sería como contrato ¿No? Lástima que No hablo Estar y el ñol Para entender que dice el texto Como tal Y luego tenemos el segundo Que se llama Momento interestelar De esta real casa de empeño Bonajade O bueno Bonajade Vamos a ver Este tiene una animación diferente La riqueza es la receta De la felicidad Darle a quienes la desean Significa ser el mejor uso de ella Sí yo creo que es muy Rumpenskin este personaje ¿No? Tú firma el contrato Shrek Firma No me importan si los clientes Rumpen lo que propensan Pero siempre les propongo Una alternativa mejor Es la de Ok no puedes cumplir este pago Pues que ¿Qué tal si me pagas de otra forma? A un pequeño precio Así de grandota ¿Premio o premio? Claro Todo es bonito Hasta que te cobra la deuda Soy Jade Estoy aquí por petición tuya Así que ¿Qué estás dispuesto A intercambiar? Uy Con razón Tiene su propia casa de empeño Le llegan uno tras otro Se me hace raro Creo que el del logo Normalmente llega después Pero esta vez fue al revés Este salió mucho después No sé por qué Se retrasaron en llegar Básicamente el personaje Ya sale mañana O a lo mejor hoy Para cuando ven el video Pero no si el personaje me gusta Siento Siento que Pues chale Que ya me gasté todo en Farfly Siento que no voy a poder Conseguirla Y eso que Creo que uno de los mejores equipos Que tengo Es el de ataques adicionales Así que realmente Le hubiera tenido un gran equipo A Jade Si la obtengo Eso sí A diferencia de Farfly Si es que quieres Empezar a jugar Los equipos fuertes De ultra ruptura Si no tienes a Jade No hay tanto problema Porque todavía hay Otras alternativas Como Himeco Herta Para los ataques adicionales Topaz Doctor Ratio Que en su momento Fue gratis Entonces como que De DPS Hay muchas opciones A diferencia que fuera De Farfly Para los equipos de ruptura Pues diría que solamente Un poco Suegy Butil Pero todavía No tiene tanta competencia Por así decirlo Que si Jade Va a ser el mejor personaje De ataques adicionales Seguramente lo sea Seguramente Si supere a Herta Para el modo de pura ficción Aunque yo digo más Que van a tener Sinergia entre ambas Que si o si Van a querer jugar Las juntas Y ya dejen a Himeco Para el siguiente Para el segundo equipo Pero que piensan ustedes Cuanto les queda Para tirar por este personaje O ya van a ser De los que Las que pearán Para tirar por Yao Kyu Y Yunli Que bueno Falta una semana Un poquito más De una semana Para verlos En acción En el live stream De la 2.4 A ver que tal están Porque después De varios cambios Creo que Yao Kyu Ha quedado mucho mejor Pero Yunli Me sigue pareciendo Una clara 2.0 Que no la mejora Tanto como me gustaría Que como extra Ya también empezó Su evento web Se llama Manual de la señora Bona Jade Así que vamos a ver Que tal está Creo que anunció Que dad 120 jades Así que no está mal El balde terrores Está inmerso En una algarabia Te sientas en la barra Y compartes con tu vieja Amiga Y van tus vivencias A bordo del feldespato En este momento Notas que una dama Se te acerca Vaya que coincidencia Encontrarte aquí Encantada Yo soy Jade No creo que necesitemos Una presentación formal ¿No es así? Después de todo Hoy ¿Qué te parece Te está textiendo Una invitación privada? Hablemos de la recompensa Parece que conoces Bien el arte del intercambio Como mencionó Aventurino Te he estado observando Por mucho tiempo Tras a caminos del expreso Eres tan interesante Como dicen los niños Con un poco de timidez Y una pizca de picardía Vaya Sabe demasiado Bueno Animada señorita Aquí termina la broma Las palabras innecesarias No me van Así que iré directo al grano Mi casa de empeño Bonajade Necesita un socio temporal Y he puesto mis ojos en ti Tu habilidad Tu reputación Y tu red de contactos Como una piedra en bruto Que brilla con intensidad Es imposible No fijarse en ti Por supuesto Seré sincera contigo Primero escucha Mis condiciones Y si no te convencen Puedes rechazar mi oferta Bueno Elógiame un poco más Según lo que sea Algunos de tus amigos Necesitan ciertos objetos Que están en posesión de otros Que a su vez Están dispuestos a compartirlos Yo cederé la gestión De la casa de empeño Por un tiempo limitado Recuperarás esos objetos Y les darás Una segunda oportunidad Para que regresen A las manos correctas A su vez Los vendedores Obtendrán el dinero equivalente Solo necesitas invertir Un poco de tiempo Para ayudar a tus amigos Así que ¿Qué tal te convence Esta propuesta? ¿Y si llevo tu tienda A la quiebra? Para generar riqueza Debe haber intercambios Las ganancias Naturalmente requieren sacrificios Cuando lo decidas Ven a buscarme ¿Está bien? Catálogo de objetos Desempeño Recompensas por otras acciones Qué puntual Ya que viniste Debes cumplir con tu palabra Mira el distinguido cliente Que ha llegado Y te sugiero que hace miles todo A ver Abierto Hazlo con confianza Conmigo Toda la transacción saldrá bien A ver ¿Cuánto tiempo? Sin vernos Gran barman O no Ahora debo llamarte Prestamista Así que vamos a Darle un préstamo A SIOBAN Mi oferta es de $20,000 Esta bebida se llama Está valorada por la gran Cada cliente que llega a la casa Puede vender o comprar objetos Cada cliente tiene dos puntos de paciencia Y cada ronda adicional Consume un punto Si el cliente agota Su paciencia La transacción se suspenderá ¿Este cliente? Bueno Cada cliente tiene un precio inicial Por supuesto Te proporcionaré mi valoración Como referencia $16,000 Al completar una transacción Obtendremos un beneficio No obstante La recompensa de esta vez No está relacionada con la cifra Así que relájate Ok Mi oferta es de $20,000 Te toca Ajusta tu oferta aquí La transacción está oficialmente en marcha Ok HAD dice que Esto vale $10,000 Y nos está ofertando A ver no Hoy te traigo un regalo Me inspiré en las palabras sinceras De un cliente Esta bebida ya Ah ok Nos está vendiendo Ok Aquí nosotros podemos Ofrecerle los $20,000 Para confirmar oferta Pero podernos también Irnos por El precio que nos da HAD Que es de $16,000 Una vez confirmada la oferta No se podrá modificar Dejes de ajustar el precio No vamos a ofrecer esto Ok Sioban Mi oferta es de $16,000 Tener tu propio punto de vista Es algo que valoro Sin embargo Esta bebida es una obra maestra Creo que debería tener un valor acorde Mi oferta es de $17,000 Te toca Yo creo que $16,000 Podría ser ¿O nos vamos a un intermedio? No Aquí no se puede Pues solo porque es Sioban Una vez confirmada Tenemos que venderlo Ok Esperemos la respuesta del cliente Pues bueno Ya pagamos lo que ofertó Así que sí o sí No hay problema En realidad esta bebida especial Aún no la añadí a menú Solo quería informarte Lo antes posible Espero que la primera copa Sea degustadas por alguien Que realmente la aprecie Ok El cliente aceptó Y liquidamos Continuamos con el negocio Uy ahora viene Robin Nos volvemos a encontrar No espera verte en la casa De empeños de Jade Esta nave puedo zarpar de nuevo Gracias a la ayuda del Espreso Stal Han pasado muchas cosas últimamente Aún recuerdo son tan dulces Ah Como un sueño Pero el pasado Siempre será el pasado Y solo podremos avanzar Al mañana después de beberlo Por eso quiero degustar El cóctel Dulces sueños del pasado Y ver si su sabor Coincide con lo imagino Ah Ok La primera ya nos vendió El cóctel Y ahora nosotros Que lo tenemos Lo podemos vender Y Robin Nos está ofreciendo $21,000 Ay Pero podemos vencerlo Hasta por $32,000 No te pases Jade Tu oferta Precio de compra de $7,000 Mi oferta es de $21,000 Vamos a dejárselo En $26,000 Para así bajárselo A unos $24,000 Vamos a ver Esta es mi oferta Así que eres muy hábil Parece que tienes experiencia Ok Mi oferta es de $23,000 Y este precio Esperar la respuesta del cliente Ok Pues $23,000 será ¿No? O bueno Vamos a intentar ponérselo No es que Robin Me cae bien Yo creo que al siguiente Si le regateo más Está bien $23,000 está bien Gracias estoy muy feliz Ok Y ganamos en teoría $6,000 Ok Liquidamos Y continuamos con el negocio Ah mira Aquí ya vamos acumulando Los beneficios Ok Hasta el $5,000 Es como obtenemos Los Todos los ¿Cómo se llaman? Los gales estelares Uy ahora se viene Black Swan Ok Parece que nos va a vender Un lápiz labial De edición limitada Hmm Interesante Jade cree que Esto vale $30,000 Vamos a ofrecerle $22,000 Ok Black Swan $22,000 ¿Qué te parecen? Hmm Así que un paso suave Para tantear Pero no puedo terminar aún Ok Mi oferta baja a $25,000 ¿Te toca cariño? Ok Y yo te ofrezco $24,000 Vamos a ver Esperamos la respuesta Del cliente Hmm Está bien Trato hecho Estoy ansiosa por trabajar Y por saber Quien será la hermosa dama Que lo posea Uy porque siento Que se lo vamos a vender A Querón Perfecto Continuamos el negocio Oh a Farfly No a Farfly No me la pongan Porque se lo doy gratis Ok a veces me pregunto Si fuera una persona común ¿Qué haría cada día? Así que seguramente Me arreglaría Y me maquillaría Mi oferta es de $28,000 ¿Qué te parece? Hmm Lo compré $24,000 Pero realmente Lo estoy dando muy barato Lo siento Farfly Me duele Pero te lo voy a dar En $38,000 Vamos a subirle un buen A ver A ver si lo podemos bajar A unos $5,000 Hmm Vaya Entiendo que ya no pueda Comprar este lápiz En otro centro comercial Así que comprenderé Que el precio sea alto Mi oferta es de $31,000 ¿Te parece? Hmm Subió a $28,000 Miren $30,000 Vamos a bajarlo Empecemos en $38,000 ¿No? Si lo bajamos $5,000 $33,000 A ver $33,000 ¿Qué te parece? Porque si no ya no me queda otro A ver si lo guardaré con cariño Además que siento negociar Es algo interesante Ah ok Aceptó Continuamos el negocio Uy Y avanzamos ya A $15,000 Acumulado ¿Qué sigue? Oh no Estoy seguro que esto va a ser Muy interesante Es un reloj Pero es falso Y la valoración de esto falso Es de $50,000 Ah caray Ah caray Con razón Mi oferta es de $500,000 Antes de probar las habilidades de una sesión No es un poco ambicioso Que una novata Evaluara la capacidad de valoración Este reloj No es un modelo del centro comercial Las líneas dentro del día No son uniformes Y la calidad de gemas Varían considerablemente El precio debe ajustarse A nuestro juicio Te ofrezco $25,000 Y me estoy arriesgando Vaya No fue tan emocionante Esta oferta acaba con la mitad de la diversión Aunque sea una imitación Quién sabe con cuánto podrías venderlo ¿No? Ok Mi oferta es de $46,000 Pelo gris Es tu turno Ok Vamos a irnos a algo intermedio Que tal unos $32,000 Vamos a ver Así que no quieres jugar más contigo Este precio tranquilo Realmente me entristece Mi oferta es de $44,000 Última oportunidad Ah Pero bueno Me la bajó Ya gastamos todos sus corazoncitos Entonces yo creo que sí o sí Tenemos que aceptarlo ¿No? Está bien Lo acepto Hasta luego Pelo gris Señorita Estelarón Qué alegría volver a encontrarnos Uy no A este sí lo tengo que estafar Así que este reloj de pulsera Es una imitación Y lo revelaron directamente Mi oferta es $70,000 No temas Di un precio cualquiera Además que este güey Tiene un buen divaro Sí directamente Venga $100,000 De vez en cuando Negunciar puede ser divertido Llegar a un acuerdo De golpe también es aburrido Ok Mi oferta es de $75,000 Tranquilízate Espera un momento Está bien $92,000 ¿Qué te parece? Te tiento Te tiento Tiene que haber reciprocidad Para que este juego sea auténtico Mi oferta es de $80,000 Depende de ti Si hay trato justo Bueno creo que lo subimos bastante Aunque podría subirlo de nuevo $85,000 Última oferta Yo creo que aquí Ahora sí ya puede no aceptarlo ¿No? Ah Muy placentera Ah ¿El cliente aceptó? Uy 93% del beneficio Ya como le es $56,000 Ya nomás me falta una Ahora me viene a vender algo Topaz ¿Qué me venderá? Una burbuja de ensueño Y de $80,000 Algo caro Ok Jade dice que vale unos $100,000 Vamos a empezar por $62,000 Ok Te ofrezco $62,000 Y me estoy arriesgando Crear espacio para el deseo Cuando hay un margen para ambas partes No está mal Vamos Continuemos Ok $73,000 ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues yo diría Que te lo subo a $65,000 Y ahora fue su oferta de $70,000 Esta es la última oportunidad Pues bueno Vamos a dárselos en $70,000 De todas maneras ya no falta mucho Ok Vamos a ver qué nos dice Topaz Por esta burbuja Ok Es una oferta satisfactoria El método de negociación de tres pasos Deja de escuchar Probar Y atacar También te dejo esta frase de regalo Me imagino que Topaz también ha manejado esta tienda Oh no Otra vez Frafly Ya no quiero estafarla de nuevo Mmm Regresé El lápiz le gustó bastante Di una vuelta por la nave Y sin darme cuenta Regresé al mostrador Oh una burbuja de ensueño Qué nombre tan especial También me pregunto Cómo las personas expresan sus ideas Aunque esta vez no tengo muchos créditos Mi oferta es de $81,000 ¿Qué te parece? Ok La compramos en $70,000 $80,000 Si es muy poco Vamos a Empezar con unos $110,000 A ver Vamos a ver ¿Qué nos dice Farfly? El precio es difícil de aceptar Pero intentaré elevar la oferta $90,000 Espero que esta vez funcione Pero un momento Podría bajársela a $100,000 Y agotar su paciencia Pero yo creo que Este evento está diseñado Para que pongas lo que pongas Así ganes poquito Igual ya obtienes todas las recompensas Además ya le ganamos mucho en el labial Acepto este precio Gracias por ser tan amable La pondré en práctica Continuamos con el negocio Beneficios acumulados $76,000 Y creo que ya con eso ¿Se será la última? Clienta Dame el honor de completar esta transacción Para cerrar el día Como clienta No revelaré el valor de esta colección Ante nuestros ojos Te dejo a ti la valoración Evento desconocido Esta vez solo tendrás Una oportunidad Para hacer una oferta Adelante Colección misteriosa La caja La caja La caja Puedo ofertar $76,000 Vámonos A ver Tenemos que comprarle algo Colección misteriosa Nos das hasta $100,000 Yo creo que siempre es bueno Irse por la mitad Y un poquito por abajo Hay como unos $25,000 A ver Esta es mi oferta Muy audaz Me pregunto si detrás de este precio Se esconden otros sentimientos En realidad es un pequeño regalo Y que quiero darte Pero entregarlo en tus manos Aún más sería demasiado mundano Y aburrido ¿No crees? Te complace a traer invitados distinguidos Ya sea respeto, confianza o admiración Esta habilidad tuya es innegable Pero de un valor incalculable También debo ocuparme de mis asuntos Ok Frejoles Traeré tesoros aún más valiosos Dejar escapar un sonrido indiferente Bueno Vamos a dar el pequeño guiño abútil Este tono me resulta muy familiar Una reacción encantadora ¿Alguna vez has pensado Que tal vez este era el propósito De la invitación? Bueno Es hora de cerrar Pero nos veremos de nuevo muy pronto Por cierto Si algún día quieres cambiar de ambiente Contáctame Compra satisfactoria Y perfecto Yo creo que ya tenemos que ir aquí a desempeño Total de beneficio 76 mil Comparte por primera vez Para obtener 30 mil Y luego ve al juego Para recoger tu recompensa Se imaginan que nos dieran 76 mil créditos Eso hubiera estado un poco mejor Recompensas por transacciones Aquí están Perfecto Ah entonces son Ah eran 50 Ok 80 130 jades Oye pues está tan bien Bueno cortito el evento web Se los dejo ahí en la descripción Pero bueno Gracias por llegar hasta aquí Denle like si les gustó el video Y que opinan de estos trailers Cual de ellos les gustó más Espero verlos pronto Y recuerden Esperar, comprender, construir y conectar